¿Te imaginas pasar tus vacaciones en esta magnífica casa? Ubicada en el Club Residencial de Mesa de Yeguas, a 8.5 kilómetros de Anapoima, con uno de los mejores climas del país, un lugar ideal para descansar y está rodeado de bosque verde y vista al lago. 568 metros cuadrados, 7 habitaciones y 10 baños, el espacio perfecto para compartir con toda tu familia. Agenda tu visita o encuentra más información en nuestro perfil. ¿Te imaginas pasar tus vacaciones en esta magnífica casa? Ubicada en el Club Residencial de Mesa de Yeguas, a 8.5 kilómetros de Anapoima, con uno de los mejores climas del país, un lugar ideal para descansar y está rodeado de bosque verde y vista al lago. 568 metros cuadrados, 7 habitaciones y 10 baños, el espacio perfecto para compartir con toda tu familia. Agenda tu visita o encuentra más información en nuestro perfil. ¡Gracias! ¡Gracias!